se va a ver borroso pero bueno por lo menos sonido que van por ahí los dos han dado una 2 y esta es la tercera no sé si se escuchará vamos se escucha pero como estaban lejillo a lo mejor el móvil no lo canta de todas formas van a hacer sin otra vez van a venir para acá ahí vamos porque porque como esto es un campo de entrenamiento pues estaba haciendo maniobra claro eso es lo que diría la gente de morón yo lo que pasa es que gracias a dios no soy de morón por lo que ve a ver si lo veo visualmente porque lo he visto van a una altura baja pero ahora mismo los tengo perdido el sonido bueno están ahí allí coño uno y otro y se ven grandes voy a poner en que tenga una visualización una referencia para que se vea que están dando vueltas y estos van con motivos de la ingeniería climática estos son de que ingeniería nada más tenemos que ver la niebla que se ve al fondo en la que están creando ellos destrozando la energía y no están pegando trallazos fuerte pero de una cosa a mí me hierve el pecho ahora mismo se maten a tu chaleco de los gorditos a veces me voy a morir de calor pero tenía de la noche de haber cogido un chalequito mangas corta cojones me hagan haciendo un ruido tímido se ha dividido uno uno es que el otro ha tirado para allá hay que allí estaba saliendo aquella humedad a los zapatos no están ahí los dos cojones el sonido lo que lo escucha tú ahí atrás los aviones están ahí me va a poner el dedo a ver el dedo ahí los dos miramos a señalar a los dos más o menos para que veamos que están dando la vuelta en círculo jamón de la frontera porque lo normal que la gente de aquí piensa que está haciendo maniobra pues dar la vuelta porque no pasa nada sabe pues está haciendo maniobra están en un campo de entrenamiento militar por supuesto un día tirarán bomba y en maniobra coño están haciendo maniobra no están tirando bomba pues haciendo maniobra coño que están ahí arriba que me colado pero te voy a hacer porque si son de los malos guau vaya puma mierda que te calles Teddy venga tira pa'lante venga vamos ahí va lo típico normal entrenando en un campo de entrenamiento que es morón de la frontera por supuesto me olvidaré de a poco que me cansa el brazo y llevan ya cuatro o cinco puertas ahí va te han seguido tú sabes he cortado porque me cansaba el brazo pero siguen dando la vuelta sigue y sigue y duracell 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 no están pegando el tronazo ese fuerte pero están yo creo que el sonido ese sonido de este de frecuencia por lo visto muchos los que hacen por ejemplo estos que hacen esto de tirar a los las frecuencias esas son gente que no tienen ni familia que no tienen nadie que quieran o sea que utilizan a gente que no tiene interés sobre las demás personas por eso no les sube a la polla lo que hagan y otro pues a lo mejor primero a lo menos estaban engañados estaban se creían lo que lo que les enseñaban y luego han ido viendo que lo que estaban haciendo era malísimo y y salió arrepintiendo pero claro ya tienen los tienen pillado por los huevos sus familiares amenazados ellos amenazados y dicen algo y ahí estamos el miedo el miedo lo que utilizan siempre unos que son psicópatas que no tienen familiares ni pensamiento de querer a nadie y otros que están forzados amenazados corto otra vez si veo que siguen dando vueltas en el mismo sentido vuelvo a grabar otro para que se vea cuánto tiempo llevaría más o menos para que veamos que siguen no han parado han seguido con la misma velocidad la misma velocidad hijos de puta ahora le han dado al sonido ahora le han dado fuerte que cabrones va mira ahora por encima de lo de la luz donde va la raya esa de frecuencia porque está saliendo humedad y está metiéndose adentro de una interferometría voy a ir a mi que y cojo la otra cámara a ver si me puedo acercar a los payasos ahora van a seguir en línea recta por lo que parece han pegado el trallazo fuerte ahí en mi en la zona de mi casa desde ahí hasta allí en la zona de mi casa y ahora van a seguir resta de más allá le he hecho el simbolito con el dedito pero hacia ahí que estaban mirando vamos y habrán cogido y le habrán dado la orden de que pasen a otra zona mira allí una raya una raya así a todos los largos pero pero está apareciendo ahora colega ahora irá como le meten el sonido bueno cuando le meten el sonido es que le meten frecuencia están alargando han alargado la vuelta y a mi que li a grabarlo a ver han ido más para adelante pero han hecho así lo que he dicho y han seguido por encima la cierra con el espino ahora está siguiendo un poco más recto están haciendo ahora vamos a ver que quita el sonido están haciendo así así dando la vuelta así dando la vuelta a ver a ver a bueno entonces para acá así y están haciendo un ovoide más o menos están haciendo un ovoide un un círculo alargado y ahí el helicóptero pero porque está el helicóptero ahí y se ve que pasa y pasa pasa y pasa están buscando algo ahí a ver si viene para acá el helicóptero y logra quiere un rato ahí pero ha despegado de tierra colega mira ahí va eso es el 061 o algo de eso no, el naranjita el naranja que son los de pues no sé quiénes son naranja a ver si alguien me dice quiénes son no 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 no